Para acudir a los tribunales tengo necesariamente que pasar por un recurso ante el Ministerio de Economía. Los asesores jurídicos han estado estudiando si era posible evitar ese trámite y acudir directamente a los tribunales, pero eso no es posible y yo creo que desde el punto de vista político que un ministro recurra ante el gobierno del que forma parte pues es algo complicado porque puede dar lugar a muchas lecturas y cualquiera que fuera la resolución sería utilizada políticamente. Y en este caso, pues sin estar de acuerdo y defendiendo lo que siempre he defendido, me veo en la necesidad por responsabilidad política de no recurrir, porque tendría que recurrir ante mi propio gobierno. A ver cómo se explica eso. ¿Me importa tanto para mí a la mesa? Pues estoy a la disposición de la CNMV, comunicaré a la CNMV que no voy a recurrir porque yo creo que nadie entendería un recurso frente a nosotros mismos y aceptaré las consecuencias, aunque estoy y sigo estando en total desacuerdo con el hecho de haber utilizado información privilegiada. Como he explicado, si hubiera tenido esta información privilegiada no hubiera perdido la casi totalidad de mi inversión porque era mucho dinero.